y ojalá que ustedes la conozcan, si no les voy a presentar una hermosa canción que escribió mi amigo Alfano, dice así y ojalá que ustedes la conozcan los días pasan y yo me siento sin darme un beso, como lo hagas cada mañana hago el intento para olvidarte, pero no te vas tu recuerdo me golpea que en el alma cada vez que me descuido como un cazador curtivo me persigue por toda esta soledad cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me diga como se olvida como se arranca para siempre un amor del corazón que alguien me ayude se me hace gente ando buscando entre la gente quien me quite este dolor busco a alguien que me quiera por siempre que me acepte en realidad que me acepte en realidad cuando me golpea que en realidad cuando me golpea que en el alma cada vez que me descuido como un cazador curtivo me persigue por toda esta soledad cuando creo que en realidad cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme y que voy a enamorarme aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me diga como se olvida como se arranca para siempre un amor del corazón que alguien me ayude se me hace gente ando buscando entre la gente quien me quite este dolor busco a alguien que me quiera por siempre que me acepte en realidad como soy que sea algo que me dé su cariño la que sea venga a mí que alguien me diga como se olvida como se arranca para siempre un amor del corazón que alguien me ayude se me hace urgente ando buscando entre la gente quien me quite este dolor busco a alguien que me quiera por siempre que me acepte en realidad como soy que sea alguien que me dé su cariño la que sea venga a mí por favor que me diga que me diga como se me olvida esta pena que castiga quien me ayude que yo vivo pensando en ti eso nunca tú lo dure quien me diga como se borra se arranca una pena se olvida quien me ayude a olvidar esa pena que me hostiga quien me diga que yo no vuelvo a querer así por nada en la vida quien me ayude pero luego me acuerdo de ti y pienso que eso es mi vida quien me diga que me lo diga y que me ayude para borrar esta herida que me tiene la vida perdida en una pena que es una condena que no puede seguir así quien me diga que me lo diga y que me ayude a olvidar quien me ayude por favor aplausos 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 aplausos